Hola que tal amigos como estan? Y pues bueno amigos Me encontraba editando el video del viernes de lucha libre y mas lucha libre y me entero de una noticia totalmente desgarradora El luchador Liz Mark acaba de fallecer fallecio en este final del 2015 y bueno a pesar de que muchas personas ya lo consideraban muerto por un maldito video que se encuentra en Youtube donde un inepto le puso como titulo la muerte de Liz Mark bueno muchos ya tenian en cuenta que desde hace años murio Liz Mark pero no es cierto se encontraba vivo y de vez en cuando activo bueno amigos pues desgraciadamente no por ese video de un maldito amarillista que lo subio a Youtube murio sino que murio a finales de este 2015 y bueno ese video es una totalmente mentira por una llave donde le aplican que su cabeza se dobla simplemente lo llevaron en camilla pero no murio ese video tiene años del Consejo Mundial de Lucha Libre esa es la desgarradora noticia hasta el momento de hoy yo me encontraba editando cuando me enteré y bueno para los que no lo sabían desgraciadamente se nos fue el genecillo azul Liz Mark deja en tus comentarios como ya es costumbre cuando pasan estos cosas desagradables viva Liz Mark y eso no quiere decir con que lo ponga lo vamos a revivir simplemente para recordar que en nuestras memorias y en todo aficionado Liz Mark seguirá vivo una fuerte resignación a toda su familia y la afición y el canal de videos oxigenados se une a esta pena nos vemos hasta la próxima hasta luego amigos Liz Mark Liz Mark Liz Mark Gracias.